FANTASTIC SHOW PRESENTA Cristian Nodal muestra como decoró Belinda su casa en Acapulco. Hola a todas y a todos, yo, Zocarto, a través de Instagram Stories, Belinda, compartiría su gran alegría y emocionaría con la decoración para su casa, en la que está en Acapulco, disfrutando con su novio Cristian en estas fechas decembrinas. La empresa I'm Christmas, que realizó decoración navideña de otros famosos como el tal Eugenio Derbez, se encargaría que todo luciera increíble para la fiesta de Belinda y Cristian, así como la casa en la que estaban conviviendo y compartiendo junto a la familia de Belinda. Quiero compartirles este video tan increíble de nuestra Navidad, escribiría Belinda en Instagram Stories. La mejor experiencia es siempre cuidando los detalles, añadiría en su otro video, en el cual mostró la decoración espectacular que incluyó un árbol navideño con los nombres de que integrante de la familia. Un gran oso de color rojo, así como un reino enorme, en la cual Belinda se subió y posó para la cámara. Gracias a Ana por tu entrega y dedicación eres la mejor, escribiría así, arrobando a Ana Cuela, de la empresa Axe Ventos. La decoración del lugar fue aplaudida por los fanáticos de Nadelie, ya que resaltó en todo momento la elegancia y el buen gusto. Así como el cuidado hasta en los detalles más pequeños, haciendo que todo luciera perfecto, pues Cristian se encargó de preparar y organizar todo, para que complaciera así a su famosa novia, con la gran decoración y organización de la cena navideña. Cristian se dejó ver disfrutando bastante en estos últimos días de fecha decembrinas, pues además de compartir adorables momentos con Belinda, jugando y revirtiéndose como dos pequeños niños. El cantante también apareció en momentos sumamente cariñosos, con su cuñado Nachito, con el cual prácticamente es otro hermano. Nachito y Cristian se dejaron ver como otros amigos del hermano de Belinda, jugando billar y conviviendo muy amenamente en su estancia en Acapulco. En esta casa que ha trascendido que es propiedad de Belinda, la relación de los cuñados ha llamado bastante la atención de algunos fanáticos, pues se nota que ya se tienen bastante cariño, Cristian y Nachito. En las Instagram Stories, Belinda también quiso compartir un agradable momento de relajación y disfrute que ella y Cristian tendrían en esos momentos. Pues la famosa compartió la pantalla de televisión, mientras encontraba jugando videojuegos de carreras, una actividad que ahora como novios suelen realizar constantemente, y que les acercó cuando se conocieron, pues Cristian contó que él y Belinda solían jugar Mario Kart, pero siempre le ganaba el final, y por eso mismo Belinda ya no quería jugar con él al Mario Kart, porque es demasiado competitiva, según reveló el propio Cristian. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Qué te pareció la decoración que tendría Belinda para su casa en Acapulco? Déjame saber tu reacción aquí abajito en la sección de comentarios, no te cortes, no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, compartir este video en cada red social, para que sí, crezcamos como una familia. Yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.